Vale, pues ya está, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos a fans de RobiaGames, soy Leviator y estamos aquí en The Messenger, continuando episodio 3. ¿Dónde lo dejamos? Justo aquí después de conseguir el... Eso. Vale, necesito un TP. Vale, entonces, porque tengo que ir a... La profecía dice, en un pájaro, entonces voy a suponer que es en el pico glacial. Entiendo. O si no, en la ruina de las nubes. Una de las dos. Pues vamos a ir hacia... La derecha. Vale. Hacia la derecha. Vale, más o menos me acuerdo de todo. Ha pasado un tiempo. Más o menos. Creo que sabré hacerme a esto. ¡Ay! Aquí había un... Vale, aquí hay un camino hacia arriba. Ah, por aquí. ¿No? Oh. Eso siempre está bien, cogerlo. Vale. Ahora. No, mierda. Me he equivocado de... Ah, no me ha matado. Fíjate. Ah, no. Uh. Está mal, eh. Bastante mal. Ah, perfecto. Muy fácil. Easy peasy. Tengo cascos nuevos y ahora esto es un lío de cables. Porque es muy cortito el cable. Sobreviviré. Pero bueno. Sobreviviré. No me gusta que no te lo marque como... Ya cogidos. Para que no se vean distintos en el mapa. Pero bueno. Madre mía. Buenísima. Vale. Me siguen faltando también un montón de... Cristalitos de estos. No tengo suficiente. Ni de coña. Para todo lo que hay que comprar. Vale. Adiós. Esto es el entrenamiento hasta Sekiro. Que seguramente lo voy a subir antes de... De subir esto. Pero oye. Así están las cosas. Ah, vale. Ok. Pues me puedo ir. Por 300 creo que voy a comprar la pista. Debería. Debería. Que eso es al principio. Ah, vaya. Míralo. Eso es al principio de todo. Perfecto. Para que cuesta eso. Cuesta mucho dinero. Pero oye. Yo que sé. Vale. Eso es al principio. ¿Puedo ir al principio? No, cerca. Nio de pájaro. No me acuerdo. Oh. Oh. Me salvé. Increíble. Me supongo que pistas compraré alguna. Oye. Esto no va a hacer. Falla más el... Mi ordenador. Estaría muy viejo. Vale. ¿Y que ir para allá entonces? Entiendo que es allá. está marcada allí ay mierda el anterior estaba ahí así que entiendo que sí que hay un orden para cogerlas las cacharras de éstas así que todo bien o no no o mierda casi casi llegó tío pero no maravilloso increíble este tío ahora me se me comía menos dinero creo que recordad que me compré esto es la pasada tomó un montón el cambio vamos a ir así así mierda a lo mejor ya hemos ido por ahí o algo pero no sé da igual este era el foso no el que me caí ahí me dieron las garras otra vez se me ha vuelto a ir va bastante mal en realidad mi ordenador pero no sé por qué el streaming se ve bien todavía así que no lo tengo que ocupar vale aquí es el pueblo ya destruido obviamente claro claro este es un sitio de futurista aquí oh 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 ah vale pero no es lo que se me ha pasado como va tu visión me encontré con un lugar muy extraño una caverna tan oscura como que es como si estuviera ciego así que el mensajero así que el mensajero necesita el poder de la visión verdadera visión verdadera es una técnica que no se suele enseñar a jóvenes alumnos como tú a menos que puedan expandir su mente claro está como puedo expandir mi mente estará con un trozo caliente de té astral pues de gracia nos quedamos sin hojas astrales hace unos años solo tengo una semilla pero tardará siglos en crecer dame la semilla y a ver qué puedo hacer esperaba que dijeras eso tiene las mías astrales solo tienes que encontrar un parterre y esperar unos cuantos siglos un parterre o sea obviamente es ahí pero que es un parterre ese soy yo entiendo que no no era un parterre aquí estaba yo ay no te dejan avanzar más ni siquiera tirarte al agua ¿dónde he hecho yo las semillas? entiendo que es el aquí ¿no? que no te van a hacer dar la vuelta ni nada algún parterre a ver por aquí ese soy yo esto es antes de la destrucción del ataque a los demonios es que si me voy ¿dónde coloco esto entonces? ¿dónde coloco esto entonces? voy a ir al futuro a ver no es como si me dejara plantarla en el suelo ni nada a ver un momento no tengo la semilla ni nada aquí sí aquí sí solo tienes que contar en parterre y esperar unos cuantos siglos pero hacer esto en el futuro no tiene sentido es hacerlo en el pasado y luego en el futuro pero no tengo parterre nada esto va a ser lo mismo y hay algo espera un momento pero esto no me ayuda un parterre voy a tener que transportarme a tienda porque si no desde luego tengo que ir en el pasado así que voy a meterme en el pasado pero no sé estoy seguro que tiene que ser aquí pero no sé dónde no parece haber nada para aguantar ni nada voy a viajar hasta que pueda ir a la tienda y a la tienda pregunto no sé un parterre un parterre o sea sabe lo que es es una maceta pero no sé dónde hay vale a ver qué me dicen si me dice algo ¿me ayudas algo? no no me ayudas no me ayudas no me lo cuenta pero aquí no será o sea aquí ante un bello atardecer botánicos hambrientos fueron demasiado pacientes para su propio bien ante un bello atardecer ¿dónde atardece? en el arroyo del bambú es que no lo sé es que no lo sé te lo juro necesito hay otros 300 tú para que me lo cuente pero no sé esto es la cueva del cristal supongo que esta puede valer si me voy para atrás ante un bello atardecer yo flipo con esto oh dios la música mucho estudiando por supuesto que sea por aquí ¿puedo subir? ah vale fuck oh llegué yo lo sé oh no mierda ante un bello atardecer y si no y si no pues me espera tener más fragmentos y ya está pero que dices no sé desde luego no voy a terminar hoy que era mi objetivo ah venga ya me cago en la leche no es un salto tan complicado estamos este musicote oh por aquí no es o sí no sé quizá ¿es un atajo? oh ¿dónde me lleva esto? oh espantado lo son ah vaya hombre otro viaje no sé si esto se consigue atardecer o no desde luego bello no es así que no parece ¿a dónde me lleva esto ahora? madre mía desde luego es viaje rápido pero riscos abrasadores se me está yendo de madre esto voy a volver madre mía con el metro Ivania puedo subir por ahí pero yo no quiero ir donde los hongos yo quería ir a otro sitio ¿sabes? que no quiero ir por aquí a lo mejor es aquí pero en el en el pasado puede ser no lo sé ah mierda no se puede pasar no se puede pasar si no es vale mmm jo de pronto el juego se expande un montón la superficie es un poco mejor pero tampoco creas pues nada no es aquí ¿por dónde es entonces? uy como no he visto ese camino me he comido el camino tú ah por aquí oh oh mierda oh ahora esto era en este orden no si era en el orden contrario mierda oh corre uh mierda ah llegaba se puede ir para abajo se puede ir para abajo ay me he muerto es que no sé cómo en serio aquí no es punto de guardado pero será donde más para no enviarme al otro mundo vaya tiene sentido vale a ver en teoría wow qué rápido se va el bicho ¿o no? ya tengo 300 puedo comprar la pista y anda y quitarme de mierdas ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? ah vale yo comiéndome la cabeza con las bolas mierda eso es lo que paseo un montón aquí tampoco puedo pasar da igual oh me muero aquí han pasado en todos lados vale vale dame un toque vale por aquí podría comprar ya la pista pero da igual me va a esperar a ver si hay aquí algo aquí no creo pero vaya no creo no creo ay si no puedo ni subir pues si así a ver a comprar la pista me da igual ¿dónde es esto? ah es aquí ¿no? pero pero tío las profecías son una mierda todas o sea me han dado todas las todas las profecías a la vez básicamente es ahí yo sé quién en el pasado en el futuro no puedo pasar así no puedo quiere ser en el pasado pero en el pasado no recuerdo que pudiera así que no sé hay que encontrar una esta temporal abajo me da igual me da igual no 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 mierda no no ¿por qué va tan mal el twitch en el portátil tío es por el Nintendo los ordenadores mierda y ya está ¿para qué hay algo? ah sí espérate oh perfecto directamente está aquí el cambio ya pues qué bien ah vale supongo supongo que ahora podría ir hacia hacia ya y encontraría algo más supongo supongo que a no ser que te pases el juego entero con con pasado y con pasado y presente vale oh no mierda vale tendría que haber pensaba que había suelo pensé que había un suelo desde luego está claro que voy a acabar comprando todas las pistas porque si no eso seguro estos no me dan no vale ah vale ahora para arriba como mola cuando se asoma ala no qué asco ah eh sí estoy bien estoy en la línea temporal adecuada hop no qué rápido se le pasa al al chaval este ahora vale ahora au uh 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 como lo hago hay que subir ahí entiendo pero ah me puedo agarrar ahí no sé no sé me podía agarrar esa pared oh dios qué horror de todo oh 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 Oh, no No ha funcionado ahora Oh, mierda No Vale No Espera, o sí Sí, sí ¿Segreto? O un atajo Es que Vaya que eso es para volver, puede ser Oh Claustro, supongo Oye, qué espada tan chula Ah, son los miedros estos que tienen miedo a cosas ¿Cómo has acabado atrapado aquí? Qué ironía, ¿verdad? Es una historia muy embarazosa Me gustaría volver a mi puesto de trabajo Gracias por sacarme del shock Pero ya está ¿Y esto? Pues si no es nada ¿Cuántas malditas profecías hay? Cago en la leche Pues esto no es ni una nota ni nada Madre de Dios Cada nota es un mundo, tú Aquí hemos estado, claro Esto es esto, sí ¿Cómo ha bajado hasta aquí este tío? ¿Puedo viajar en otra línea temporal? No, pero parece que da igual Pues nada Otra vez Pero claro, es que ahora volver no me vale para nada Total, no 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 tengo dinero para comprar nada Aquí está siempre el futuro Aquí no hay dos diseños Ante un bello atardecer Botánicos hambrientos Fueron demasiado pacientes Para su propio bien No tengo ni idea, tú Ante un bello atardecer Botánicos hambrientos Fueron demasiado... No sé, tío Es que Esto parece O sea, aquí parecería un atardecer Pero no sé A lo mejor es aquí El templo abandonado Puedo ir desde aquí, ¿no? Buah, es que hay que cruzárselo todo, tú Madre de Dios Tenía que ser tan crítico el juego necesariamente Bueno, cuando tenga 300 lo compro y ya está Pero... Ala También si me muero todo el rato Cuando tenga 300 lo compro y ya está Pero que no Que no entiendo bien La necesidad de... Supongo que si te mola explorar Es Metroidvania Pero Metroidvania un poco mal Así que no sé No, porque no se puede bajar Pues nada Todo el consigue de dinero Abajo parece haber algo Pero eso será el futuro Obviamente aquí no hay No hay para transportarse Eso también Hay muy pocos cambios de... De dimensión ¿Es tan random? Es que podría ser por ahí Entonces no sé Tengo que venir el futuro otra vez Tengo que venir el futuro otra vez Tengo que ver No hay una Tengo que ver Tengo que ver Un poco chapita, la verdad, pero bueno. Ya veremos. Podría haber ruinas, eso sí. Pero, en realidad no creo. Creo que voy a bajar por ahí, a ver si hay algo. Es que es lo que digo, si hubiese formas rápidas de viajar de un lado para otro, pero hasta allá, fíjate. Para que luego no me deje. Casi es mejor pillar las trescientas. A ver, vamos a ir a las ruinas. A ver. Mira eso. Ah, está cerrado. Por aquí no me puede subir, ¿no? Ah, sí. Ah, está cerrado. Podría haber aquí en el futuro, seguro. Es que, claro, si no hay para viajar. Tendría que haber hecho todo el camino en el pasado. No, en el futuro, perdón. Voy a comprar la pista. Seguro que por ahí hay algo, pero voy a comprar la pista. ¿Tendría un muerto, un objeto metido a mí? No, no, no quiero esa. Es que quiero la otra. A este. Ah, vale. Vale, los ricos abrasadores. ¿Cómo iba yo a saber que está ahí lo del... Los botánicos, tú? Yo que sé. Ojo, tampoco puedo ir. Tampoco puedo ir. A los picos abrasadores, no puedo ir. Puedo ir aquí. De aquí atrás. Aquí el full hacia abajo. Sí, full hacia abajo. Ah, perfecto. Muy bonito. Ha sido precioso. Vaya. Ahem. Oh. Te encuentras a Madeline. Es de pronto un grossobre con el celeste. Ah, ahí estaba el templo. Eh, tú eres el bastón de Rakstin. Caray. Te lo has tomado con calma, eh. 500 años. ¿Tienes idea del frío que hace? Bueno, verás. Te dejaré aquí. El mensajero te necesitará en el futuro, me dijo. A los 15 minutos ya estaba aburrido y muerto de frío. De haber sabido que tardaría siglos en aparecer, habría... Habría... La verdad es que no puedo hacer nada. ¿Cómo vas a ayudarme? No tengo interés en utilizar el arma de un nigromante. No sé. Rakstin estaba obsesionado con la historia de las técnicas túnicas azules. Dijo algo de una torre que se usaba para llegar a las nubes y que yo ya estaría aquí. Así que mi épica contribución después de esperar durante siglos con este frío, según parece, consiste simplemente entre transportarte arriba y abajo según tenga falta. ¿A las ruñas de las nubes? Sí, desde luego me vendría bien. ¿Podemos ir ya? ¿Crees que estaría aquí si podía transportarme? Solo tú puedes activar mi magia. Para eso necesitarás el amuleto de Rakstin. Para ir a las nubes necesito el amuleto de Rakstin. Madre de Dios. Se les ha ido con el Metroitvania, eh. Se les ha ido. O sea que no lo necesito ahora, pero... Esto te debe bajar. O no, mierda. O sea, para subir a las nubes necesitaré el amuleto de Rakstin. Creo que tendrá el nigromante en el pasado o algo así, supongo. Pero claro, ahora sigo bajando. O sea, quiero ir abajo. ya. Madre de Dios. Todavía lo sí, ¿qué sabés? Está bien, ha... No sé cuento. Tengo las nubes necesitas. Parece que hay una tienda que bajara, no me dio cuenta. No significa que cambiara con el yetime de Rakstin. No me están sin entusiasmo. No mola que los que ya tengas cogidos Ya te los siga poniendo igual Mola, ya lo cambiaran ¿En serio? Tendría que mirar mi vida o algo, tú ¡Uah! Parece que lo he hecho a posta, pero no ¡Au! Voy a morir Voy a morir 100% culpa mía ¡Oh! ¡Madre mía! Aquí no había un malo Puede ser El malo ese final No ¡Ay! No he saltado No he saltado Suele pasar lo de no saltar ¡Hala! No sé cómo lo he roto No Madre de Dios Perdío ¿Cómo viajas? ¿A que no me voy a viajar? Algo va a pasar y no me voy a viajar Ya verás Toma Toma No Mierda Pero tío ¿Cómo he llegado antes? Tampoco es que puedas usar la cabeza Entiendo que será con simple Sacrificando aquí ¡Au! Vale Mierda Vale Pero ya hemos ido ¡Ah! Bueno Mira abajo hay una pareja congelada En el pasado no estarán congelados A lo mejor No me han dicho este tío Algo de una pareja congelada No Bueno, me estoy magiando yo No creo ¡Eh! ¡Eh! A lo mejor sí, eh Vamos a ver Pues intentarlo A ver Vaya Suponía que me iba a morir Cuando me he visto en los pinchos Otra vez ¡Au! ¡Hola! ¡Venga! Bueno, ahí podrían haber muerto La verdad Un poco mal Un poco mal ¡Au! 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 Todo eso de dinero no se guarda, ¿no? No. A ver. Hola, otra vez voy a morir. Venga, ya. Al menos aparezco al lado. Ah. No sé que no puedo hacer esto, tío. No puedo hacer ese salto, me puede. No puedo hacer ese salto. Me voy a morir, me voy a morir. Lo sabía. No sé por qué, pienso que estoy más a la derecha de lo que en realidad estoy siempre. Otra vez. Debería haberme curado. Esa bola me da siempre, por cierto. Ahora, tío. A ver, vamos a ver. Pero claro, en teoría no debería dejarme subir. O sea, no debería haber nada. Debería estar cerrado. No, no está cerrado. Simplemente no hay nada. Pues nada. Voy a ir en el pasado, yo que sé. En realidad no, voy a ir en el futuro. Manfred, ¿qué ha pasado? Hola, colega. Es una historia larga y embarazosa. Las islas elementales están en peligro. Necesito tu ayuda. ¿Las islas elementales? Sí, y regulan el clima de nuestro pequeño mundo. Si no solucionamos el problema pronto, la maldición demoníaca será la menor de tus preocupaciones. Vale, buscaré ayuda. Aquí estaré. O sea, que necesito algo para liberar al dragón. ¿Pero qué le pasa a este juego? Pues creo que para de darme cosas. ¿Qué hacer? ¡No! ¡A la venga ya! ¡Qué mentirosa de mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! 100% culpa mía ya. A estas alturas ya. ¡Hala! Me cago en la leche, tú, con los pinchos. Afortunadamente estoy ganado de comprar la pista. Hay que salvar al dragón. Vale. Hay un montón de mierda, tío. Pensaba que sería encontrar las cinco notas y ya, pero no, no, no. No. Vale. Hay un camino por ahí. Vale. No creo que estuviera pensado para hacer eso así, pero vale. Da igual, lo he cogido. Es... Es mío. Lo he cogido. Guaua. Bastante mal ha salido todo esto. Bastante horrible. ¿Y ese camino? Vaya, no era para aquí Pensaba que sí Por ahí había para subir Pero esto te cambia tiempo No, pero esto da igual Esto es por si quiero ir por aquí abajo en el pasado A ver Uh What Ah Vale, tiene que ser así Es así seguro Vale Te tengo, te tengo Up Venga ya Hola No Sí no 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 voy a subir ahí se queda mira se ve cuando me lo dejamos el que a por perfecto si cuando me lo he dejado se ve perfecto porque ahí se queda no sé voy a intentar jope con los pinchitos de mierda esto es por donde se baja ah por aquí ok vale a plantar el árbol en el parterre para coger la semilla para devolverse al maestro que además hay que volver hasta el maestro tú en serio en serio moristeis aquí tienes el cargo del poder es hora de evitar que los hermanos idiotas se muevan esperando ahora falta mucho tiempo para que crezca cualquier cosa aquí ahí no puedo usar el no me deja usarlo lo que habrá que hacer es que ellos dos no pongan el cardo y yo pueda poner y yo pueda poner lo mío se murieron esperando son imbéciles mira ahí ahí se baja ah ah que hay por aquí oh la puerta preciosa eh maravilloso ya tenemos la puerta estamos investigando por ahí seguramente se vaya a otra zona si no si vaya vale perfecto ahí pues si los hubiese subido no si hubiese sabido hay muchas cosas que las hubiese sabido hubiéramos acabado antes pero vale pero me voy a morir ¿verdad? si me muero instantáneamente no puedo llegar hasta él pero no puedo en el otro tiempo no, no no, no, no 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 no, no hay forma de hacer esto no 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 se puede engañar tampoco no tampoco realmente da igual vale Ah, por ahí hay un camino Camino del futuro, parece Como ahora hay que viajar seguramente A ver Anda, el pequeño, el pequeñajo, otra vez ¿Qué pasa? Tengo vuestro cardo de poder ¿Eh? Oye, nos lo dice en broma, Colo Ya veo, oso No sé cómo lo habrás conseguido, pequeñajo Pero échalo en el estofado ¿Estás pensando lo mismo que yo, Colo? Oh, aquí la cosa se pone seria, oso Es hora de tragar Toma Estoy saciado, oso Estoy satisfecho, Colo Pero vamos a ver si nos ha hecho más fuertes, oso Lo estoy deseando, Colo No te muevas, pequeñajo Eh, pero yo no quería eso Bueno, ahora tengo que dormir un poco, oso Y que lo digas, Colo Gracias por todo, pequeñajo Pero yo quería plantar el... El par TR ¿Dónde me ha mandado? No sé dónde ha mandado Otra zona No sé dónde ha mandado No sé dónde ha mandado Oh, qué me ha mandado No sé dónde ha mandado Vale... ¿What? ¿Espera que...? ¿Todo esto para esto? ¡No! ¡Mierda! Cago en la leche Pero no entiendo, entonces, ¿para qué todo está parafernalia? Ah, vale, ya sé por qué Porque ahora estamos en el futuro, ¿vale? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No me cuento! ¡No! 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 Al ganarando... Adios Oh oh Si Oh la nota Toma ya Faltan cuatro Cinco Cuatro Quiero yo Pero aún no hemos plantado la semilla ¿Quién es la clave de la fuerza? Creada por las pruebas físicas de colo y oso Se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición Vale Vale A ver Donde viven los muertos un amigo convertido en un amigo dejó un objeto importante O sea ve literalmente Esta no hace falta que la compremos Ve literalmente a la A la esta del nigromante Que el nigromante Está en las criptas Las que no puedo acceder ¿Cómo es cura? No Catacumbas Catacumbas que podemos acceder al boss Desde El arroyo del bambú Al que no podemos ir No es de las coñas otoñales también Entiendo Entiendo Como siempre Hoy Que forma más gratuita Si voy a saber que hace con la semilla Me sigue faltando un parterre pero Que ya ves tú Por ahí es las cavernas Si esto me lleva directamente a las cavernas ¿No? Entonces voy a ir por ahí Por ahí abajo Aquí es donde por primera vez te enseñan Cómo cambia todo Bueno un montón Muchas gracias Muchas gracias Sana Mi No Me No Bueno Miramos Yo 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 Mem Yo 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 Y ¡ klar Yo ... ¡Eso es cierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es cierto! ¡Vamos! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso va a ser un poco mejor! ¡A las caracumbas! ¡Maravilloso! Vale, el boss está al final de todo esto Hay que hacer hasta que ya está al final También me hace falta algo para ver en la escoba oscura Porque no puedo ver, no tengo luz A lo mejor cuando me den la visión verdadera Puedo ver Pero ya veremos Vale Si me va a sentir por aquí Ojo, cuidado Ahora No, 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 no Si ya estaba, tío Si ya había llegado Otra vez Madre mía Oh, Dios Tendría que haber puesto que estoy jugando a Sekiro A Sekiro Para que la gente entre y diga ¿Qué? Estaría guay Sekiro de Mastered No sé, en el juego hay un de Mastered ya Venga, no mueras Vale Vale Ya está, no es tan difícil Vale, para abajo No hay otra manera de hacer esto Obligatoriamente Por ahí me suena que fuimos Supongo O no No lo sé Creo que no Porque entonces Me acuerdo A ver Vamos a ver Ah, pero por ahí se iba para allá A la cueva Por ahí se iba a la cueva oscura No sé en qué tiempo habrá que viajar aquí Pero el bastón ahora mismo O sea, en el futuro El bastón está en el En el acantilado helado Así que supongo que estarán ahora en el futuro ¿Por ahí algo? No, pero Ya hemos ido Ya hemos ido por ahí ¿Llegué hasta el boss? No creo Pero por aquí ya ha pasado Ojo, sí que llegué No creo Me suena un montón Haber pasado por ahí Pero Ojo me quede por ahí A lo mejor Estoy haciendo el tonto No sé A lo mejor Tengo que ir en el pasado Cuando esté el El nigromante vivo Para empezar Por aquí no puedo ser No, así A ver Es que no quiero morir Por favor Uh, vale A ver A una carta Hay una nota El lugar de descanso final de Ratskin Parece que hay una nota Dirigí al mensajero Querido mensajero Si estás leyendo esto Eso significa Que lo que indicaban mis investigaciones Era cierto Y has viajado 500 años al futuro Dije en serio Lo de dejar de ser malo Incluso hice planes Para que mis reliquias te ayudarán Primero está mi amuleto Puedes quedártelo como recuerdo También dejé mi bastón En la cima del pico glacial Te responderá siempre que lleves mi amuleto También he investigado un poco En las catacumbas Y creo que he encontrado Una entrada secreta En una nueva área Que debes explorar Aunque estaba muy oscuro Busca el pasadizo secreto A la sala con dos murciélagos Vale, en la plataforma móvil Ya la hemos encontrado Mucha suerte con tu misión Ratskin Tienes la muerta de Ratskin Debería activar el poder del bastón Ignomante ¿Dónde estará? Vale Y lo que me ha dicho es La zona oscura Que no tenemos para ver ¿Podemos ir a decirle A darle las gracias o algo? A ver Ah, no está A lo mejor podemos causar Una paladoja o algo Pensaba estaría Vale Vamos al bastón ¿No? Mientras sepa dónde ir No hace falta comprar pistas De hecho A ver Hay un brillo azul En las salas del mapa De área Donde puedes alternar En tus pedidos De un padre Pasado y el futuro Ah, pues eso está muy guapo Esto no me interesa Esto no me interesa En realidad Esto mola un montón Pero no Vale Y esa para una pista Más adelante Ah, vale Vale Hay que ir al bastón Está en el pico helado Pero eso me llevará arriba Pero arriba no sabemos Lo que hay Vamos a ir Porque no hay otra forma De ir Pues supongo Si estamos siguiendo A la pista Noto el poder de Raskin Debes llevar el amuleto Quien esté transportante A la ruina de las nubes Me encantaría Dejar atrás este frío Ah, perdón Ah, mágicamente Ah, pero él sigue ahí Jope Entonces Si él sigue ahí Parado Pobrecito Ah, vale Hasta aquí arriba Anda Ha funcionado Estaré aquí Por si necesitas volver Vaya Las vistas Son impresionantes ¿Por qué no pudo Raskin Dejarme aquí mejor? Oh, mira El brillito azul Es donde puedo cambiar De pasado y futuro ¿Qué dice la profecía? Donde la maldición Es más fuerte Una caracola mágica Te espera en aquel Que no teme ahogarse Oh, vaya La inventada Claro Aquí nunca habíamos estado En el pasado Dios Está fatal esto Aquí fuimos en el futuro No en el pasado En el pasado No podíamos viajar No en el pasado Ah Ah Ah, mierda. Vale. Oh, mierda. No. Ah, lo sabía. Sabía que no iba a llegar. El demonio este está flipando, ¿no? Con lo de yo viajando un lavado todo el rato. Simplemente le da igual. Maravilloso. Ah, en serio. Oh, por favor. Si te pasas del juego sin moller, el demonio, no lo ves. Si eres un speedrunner... Que dos hay. Ah, por ahí no puedo. Un poco de abajo. ¡Hop! ¡Hope, que cambio! Cambio la hora del día y todo, fíjate. Mira, ahí no hay viento. Creo que tampoco hay pinchos. A lo mejor ahora sí que puedo. Voy a cambiar al pasado. Si me deja... Ah, no. No por aquí al menos. Ah. Uh. Ah, vale. Obligatoriamente. Gol pasado más duro, ¿eh? Más cruel. ¿Habrá otro boss? ¿Habrá más bosses? Puede ser, ¿eh? Esto me suena, ¿eh? Oh, no. Vaya. Oh, no. Oh. Perfecto. Uh. Vale. Uh. No hay nada. No hay nada. No hay nada aquí. No. Ah. Ahora. No hay nada. 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 Te voy a pagar dos pistas más, ¿eh? Maravilloso Dos pistas más o si quisiera comprarme algo más Que no creo Me compraré pistas Vaya Oh Oh No, 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 no Ah, en serio Porque me ha pillado Qué mal Dice que me ha quitado 1400 fragmentos En todo lo que llevo Y pocos son, ¿eh? Pequeño animalito de cáncer Podrían ser más Vaya Voy a morir Ahora seguro Oh La mía, bien pensado está esto No, ala Venga ya, qué mentira, chaval No, no Con lo que ven que lo habia hecho tu. No, nada da igual si te tocan, si te tocan no es el problema, el problema es si te matan. El problema es si te pillan en mitad E2, lo voy a hacer un pelín injusto, pero vale. Vale, ya esta. Ah, ya esta, vale. Era pasar todo esto y ya esta. ¿Que profecía tenemos ahora? ¿Donde la maldición es más fuerte? ¿Una caracola mágica? Vale, vale, vale. Ni idea. Solo se debe repetir esta parte y la odio. Oh no. Oh, si. Ah, ahora. Au. Se puede hacer bien. Oh no. Vale. Ja ja ja. Toma. Maravilloso. Muy útil. Yeah. No. Ah. Ah. Vale, hay que usarlas a ellas. O sea, lo había hecho como debía y pensaba que estaba haciéndome el guay. No. Mmm. Buah. Pues está complicado, eh. No. Buah. Es que me lío mucho. No. No, 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 no. Ahí no llego, eh. A esa, a esa no llego. No, otra vez. Me subo arriba. ¿Para esa entonces? No, a esa tampoco. Así no se hace. O sea, no puedo planear cuando esté con esa. No, no, no me lo creo. Pero si le había dado. Le había dado, o sea, a estar flotando, eh. Buah, llevo una hora y media. Y lo que nos queda. Buah, lo había hecho bien. No. 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 Uh, sí, sí, sí. Salvado. ¿Puedo bajar por aquí? No creo. Parece que sí, pero no creo. para darme comer aparte, te lo juro me gusta repetir esta zona nada, no se como lo he hecho antes ahora repítelo me cago en la leche vale no cuentes rollos eso va bien si me muero, te lo he repetido todo o sea, que cuidado vale vale vaya 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 te lo he repetido todo perfecto, precioso, maravilloso me encanta esta parte uff esta es la peor esa parte es la peor, tu no, otra vez dos veces he hecho lo mismo ya ya es por vicio no no que hago, tío es que tarda en bajar tengo que tengo que usar la la capa no, otra vez he hecho lo mismo no sudo evidentemente alto bueno, ya no se ni como hacerlo vale vale ahí ahí no se ni lo que he hecho el imbécil supongo ya está ahora ya está no, otra vez porque lo he hecho no 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 verdad no ¡Está tan difícil! ¡Hala, ya está! Esto se mata. ¡Fuck! ¡Oh, le di! El último, pero le di. ¿Dónde hay que cruzar los cuervos, hombre? Ah, no. Son buitres, por cierto. Buitres es esqueleto. Pero no, me falta. ¡Oh! ¡Bolas de pinchos, mi enemigo férrimo! ¡Ah! Bueno, mejor que me dé él que me dé la bola. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! Vale. No veo por qué, pero vale. No es tan difícil, pero es un coñazo. No es tan difícil, pero es un coñazo. Se ha vuelto complicado, ¿eh? Otra vez, ¿en serio? ¿Me ha tocado ahí? ¡Venga ya! ¿Qué historia me cuentas? Si! ¡Pues! A ver, ahora. Estoy a tres, eh. Vale, ahora. Vale, cuidao. Vale. Vale, nervioso. Vale. 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 Vale Y me acordaba de eso. Vale. Vale, por aquí. ¡Oh, Dios! Esto era la fase del dragón, ¿eh? Ahora no hay fase del dragón, hay fase del horror. No puedo. Ya no puedo llegar, ¿eh? No. ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! Sigo vivo. No. Vamos, que me lo paso. ¡Toma! Madre mía, soy un genio. Maestro. ¡Eh! Hola, pequeño fobito. ¿Estás bien? ¡Ah, hola! ¡Me llamo Acro! ¿Cómo has acabado aquí? ¿Acro? ¿Acrofobia? No sé lo que es Acrofobia. ¡Qué ironía, ¿verdad? Es una historia. La desgracia debería volver a mi puesto de trabajo. Gracias por sacarme del shock. No sé qué es Acrofobia. Ya está. ¿Todo el rollo para esto? ¿Todo el bastón y todo eso para esto? Habrá una nota al final, ¿no? Confío que al final de esto habrá una nota. No tendría sentido si no. ¡Uf! ¡Madre mía! Si te voy a ver, muchas veces he puesto los dos botones a la vez y lo que salga, eh. No, 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 no. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me vas a hacer empezar, chaval? No me lo creo. No puede ser. En serio. Todo. Todo esto. De verdad, todo esto. ¿Tú crees? ¿Tú crees que por haberme equivocado... No tiene piedad, eh. Al menos lo hago bien, ahora. Lo había hecho perfecto, tío. Había salvado una situación insalvable. No. Es que le doy al otro botón, ya. Es que... Había salvado esa situación y era insalvable. La he salvado. Y me devuelve, jope. Qué poco respeto tiene este juego por tu progreso, tú. Pero bueno. Es normal. En el Ninja Gaiden original esto era así, eh. No me lo creo. Los juegos antiguos te equivocáis y tenéis que repetir la fase entera. Normal, pero... Me cago en la leche. No, 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 no lo sé. No. Vale, ojo ahora, eh. Es que no me fío, chaval. ¿Cómo hago esto? No se me ocurre, eh. Vale, así. ¿Y ahora? Lo mismo, jope. Qué tenso, tú. Es que estoy ya... Vale. Ahora. ¿Boss? ¿Va a haber un boss? Puede ser. Ah, no. Puma. Ah, esta es la recompensa. Pero realmente me tenía que ir de aquí. No hay una nota musical. Que sin vergüenzas. Sí, no parece haber nada más. Bueno, sí, sí, sí. Por aquí. ¿O no? Pues esto es... Claro, pero esto es en el futuro. Ahora no hay. Jope, que ha... Vale. Voto para comprar. ¿Dónde la maldición más fuerte? Ah, vale. Que no había hecho esto siquiera. ¿Dónde es esto? Ah, vale. Ahí. Con toda la cantidad ha sido, después de que gane la galera. ¿Qué es esto? Es que... Vale. Es que... Vale. Me queda para otra pista. Okidoki. Hay que ir a donde los hongos. A ver si que hay, ¿no? Es aquí. Aquí está la cola, cola. Todo esto lo que hemos hecho es para el fobito ese. Vale. Ahora las pociones me curan al tope. Siempre. Igual está bien. ¿Cómo se consigue girar ahí dos veces? Son menos 10, ¿eh? Me queda poco. ¿Dónde está esto? Allá. Vale. ¿Vamos a atajar por la caverna? No creo, ¿no? Madre mía. Esto es un perrazo, ¿eh? Aquí será lo de plantar la semilla seguro, tú. Pero esto en el pasado. Si puedo bajar ahí, voy a bajar un momento. A verlo solo. Ah, no me deja. Vale. Oh, sí que me deja. No, claro. No, no puedo. Porque no puedo bajar. Esto se ha cerrado ahora, ¿no? Ah, vale. Vale. Vamos siguiendo para... A la izquierda. Ok. Oh, espera. Ah, por ahí. Vale. Uh. No, son arenas. Au. Voy a morir. Bueno, muy fuerte, ¿eh? Oh, qué cerca. Voy a cogerla. Vamos, que sí voy a cogerla. Ah. Ah. No. Uf. Como ya. Moneda. Las medidas son chulas de conseguir. Porque no están tan escondidas. O sea. Te puedes dejar alguna, pero como te las va a marcar todas en el mapa, no es tan imposible conseguir. No hay que mirar en internet. Si hay que mirar internet cuando es un coñazo. Vaya. 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 Toma, no te la esperabas esa. Lo de la maldición, supongo que será por lo de las setas, pero no era muy claro. Supongo. Ah. Que manera más tonta de perder vida. ¿Es en el pasado? Puede ser. Uf. Ah, vale. Vale. Vamos por aquí. Vale. 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 Esto es lo que no tiene. Vale. 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 Típico. Esto es típico, claro, pero si no lo sabes. De hecho, los espirranes sí que... Lo harían antes. O sea, cuando pasan por aquí, lo cogen y ya está. Te tiene que dejar, ¿eh? Para no romper la lógica del juego. Oh, las caracolas. ¿Tienes la caracola mágica? Evidencia de la leyenda que esta caracola permite a su portador oír la llamada de las profundidades. Yo qué sé. Con la llamada de las profundidades es lo de la oscuridad. Ante un beate de hacer un parterre cumbia su propósito la segunda vez. Por segunda vez. Ah, vale. Eso va a ser donde los... Donde los orcos. Eso va a ser ahí. De hecho, voy a ir ya. Antes de comprar la profecía. Vamos a ir a lo del parterre ya. Lo de la caracola ya me lo dirán. Está bien porque si te hubieran dejado solamente hacer lo tuyo, hubiera sido bastante frustrante el no saber bien qué hacer. Y aún así hubiese sido un juego que a mucha gente le hubiese gustado. ¿Puedo ir en el pasado? No creo. Tiro en el futuro. Porque había una zona aquí al lado. Es que no me acuerdo si era con el pasado o con el futuro. Esta de aquí a la izquierda. Eso que digo. No me acuerdo si era con el pasado o con el futuro. Está bien. Mesidero. Hola. 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 Así ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso es súper monstruoso, ¿eh? Hola, otra vez me ha pasado Me ha aburrido No sé si me muero tú Te mueres de un toque Y si te mueres repites Es que no No Me hace tengo que ir en el pasado para Colocar el El cacharro Las flores ¿Cómo ya? ¿Perdón? ¿Qué pasa, pequeñajo? ¿Puedo usar un rincón de vuestro parterre? Tengo que plantar una semilla No veo por qué No veo por qué, no ¿Algún inconveniente colo? Ninguno, oso Adelante, pequeñajo Ahora falta mucho tiempo Para que haya cualquier cosa ahí ¿Lo has plantado ya? Sí, ya no tiene la semilla Vale, pues abajo Al futuro Mola un montón Mola un montón porque en todo este tiempo Cambia todo En plan, una semilla crece un montón Pero los enemigos no Se siguen siendo iguales Igual es en la misma posición Igual es en la misma posición Vamos a intentar una última vez Vamos a intentar una última vez Le llevamos al anciano ninja las hojas Es que no quiero dejarlo O sea, sí Bueno, sí, vale, serás Total, hasta me voy a ir a cenar No, un momento Me voy a ir a cenar Jope, cinco me quedan aún Otra vez volver a al anciano ninja Es que también es un paseo esto, eh No te creas Si te hubieran dejado O sea, si no comprar Entiendo que está bien Porque Las pistas son opcionales O sea, estudian las profecías Y tú a partir de ahí interpreta Pero si las pistas fuesen O sea, como son opcionales Mucha gente, si tú quieres Pasártelo a la antigua Pero te lo pasas a la antigua Y ya está Pero si no sería muy frustrante Para algunos jugadores casuales Como yo Pues sí Seguramente hay algo En Steam A lo mejor hay algún logro De Pasártelo sin pistas Puede ser No sé, puede ser No lo sé Pero a lo mejor Y te lo pasas sin pistas Y pues Eres un guay Pero No me interesa Eso ha sido por ira No lo sabía La segunda vez que hago eso Intentar pillar eso No está bien en el pasado Ahora No, no Yo quiero el pasado Me voy a tener que cambiar Entonces No, hay una ¿Qué digo? Hay una Esta allí Donde los ninjas Hop Oh Le he esquivado Haciendo el giro No Ala Me he confundido ¿Cómo a eso? Otra vez aquí ¡Suscríbete! Ya acabo, en esta época. Lo siento. El jugador... Lo siento, es que estoy tranquilo. Las cosas están truncadas de la pared metas. Cuidado, ya están truncadas de manera de evitar el ataque. La mascula con mi cuerpo. Aquí hay que evitar que no se ha subido. Ya está, ya está. Se he escuchado. Ice estoy dentro de la pared metas. Esa es una puta idea. ¿No puedo contestar que soy el enemigo? No puedo contestar que es nuevo. En la parte de lo que quiero empezar a proteger. ¿Qué pasa? Si no HE HE T當ado el caso, si te lo has no se Belle como el Orgador Seguire así. ¡Uh ya! Es como lo tal si me acuerdo así, eso es lo que creo. Voy a subir 그런데 pequeño como el Minecraft nos рядом. Es que suieve y por si gegangen está al적io. ¿Que suelo? ¿Que ediyor? Maestro, deme la visión verdadera. Bienvenido, joven aventurero. Saludos, anciano. Tengo las hojas de té. Una hazaña impresionante. Parece que has logrado dominar el tiempo. Ah, volver a probar el té astral. ¿Le has dado una gran alegría estando en la gana anciano? Gracias a Dios, valiente mensajero. Sí, no me lo va a dar. Se suponía que ibas a usar el té para expandir mi mente y otorgarme el poder de la visión verdadera. Ah, sí, el poder de la visión verdadera. Lo siento, con la edad de la mente empieza a equivocarse. Aquí tienes una vela. Ah, gracias. Tiene bien. Maravilloso. Más de una vela. Ya puedo ver en la oscuridad. Vale. Ya podemos ir a la zona esa. La visión verdadera. Una vela. Me imaginaba algo así, pero... Una vela. ¿Qué tonto es? Vale, por aquí. ¿Cómo llegó lo de la oscuridad? Esto molaría, la verdad. No me queda por una pista. Ah, vale. Ah, miren, queda uno. Tres de cuatro. Ah, en la zona. Uno de uno, tres de cuatro, cero de dos. Madre mía. Tres de tres. Ninguno. Uno de tres, cero de tres, uno de tres, dos de tres. A lo mejor lo conseguimos, eh. A lo mejor me da por ahí. Quizá me dé por ahí. No lo sé. Depende. Visión de verdadera. Cuau oscura. Por cierto, que me vas a... ¿Qué pista me vas a dar ahora? Bajo vetas de esmeralda, un laberinto peculiar. Confunde la mente todo el que no esté. Ojalá le llaman las oportunidades. Eso es por aquí, eh. Eso es por aquí abajo. Vale, lo vamos a dejar aquí, pero... Porque llevo dos horas y diez minutos. Me parece un buen sitio. No sé si cuándo lo voy a seguir. En directo, digo. Porque ahora toca Sekiro. De eso, los videos de Sekiro se habían subido antes que los de Messenger. Pero es un lío, no pasa nada. Todo irá bien. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.